Hola a todos, yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal y se preguntarán en donde rayos estoy metida. No es mi lugar de grabación normal, obviamente. Las que me siguen en Instagram saben y les he mostrado todo lo que he hecho en este mes. Nos vinimos con Juanfe un mes a Canadá a practicar nuestro inglés y les he mostrado todo por Instagram, la escuela a la que hemos ido, las ciudades donde hemos estado y todo, todo, todo eso. Quería hacer un video estando acá como para tener el recuerdo del lugar donde estuvimos y estuve pensando muchas ideas para hacer hasta que dije como ok, quiero hacer uno de hábitos saludables porque por lo general cuando viajamos salimos totalmente a nuestra zona de confort y nos toca acostumbrarnos, por así decirlo, a un nuevo estilo de vida. Entonces quiero mostrarles hoy siete hábitos saludables que las van a ayudar a verse mejor, a sentirse mejor en general en varios ámbitos de su vida. Espero que les guste, que les sirva y sin hablar tanto, empecemos el video. El primer hábito que todas y todos deberíamos tener, estemos donde estemos, es el ejercicio. Yo este mes he estado fuera de mi casa, no tengo todas las cosas con las que regularmente hago ejercicio, el mat, las pesas, pero eso no es una excusa para dejar de hacer ejercicio y durar tres meses de viaje sin hacer absolutamente nada porque el ejercicio nos revitaliza, nos mantiene sanos, nos da energía. Lo que yo hago es que cuando me voy a ir de viaje, digamos este que fue de un mes, miro varias aplicaciones que tengo o me meto en Pinterest y pongo retos de 30 días o cómo hacer ejercicio en 20 minutos durante un día y siempre la idea es mantener todos los días haciendo así sea 20 minutos de ejercicio. Hay millones de cuentas en Instagram que ustedes pueden seguir, de fitness, de lifestyle, de ejercicio, en fin. Yo tengo una específica porque me gustan mucho los ejercicios que son rápidos, que no necesitas muchas cosas, es decir, los puedes hacer en el hotel, en la casa, en un parque y esta cuenta es de una blogger que se llama Lindsay Marcela, ahorita se las dejo por acá y ella tiene varios videos cortos. Lo que yo hago es guardarlos en Instagram para poder verlos después y miro todos los ejercicios que ella tiene, tiene para abdomen, tiene para piernas y también lo que hago es meterme a Pinterest y pongo como retos de 7 días o retos de un mes, cómo combinar el ejercicio con la comida cuando no estás en tu casa y hay millones de opciones en Pinterest. Escojo la que quiero según lo que estoy haciendo y de esta forma no van a perder nunca el hábito de hacer ejercicio que es muy importante y más cuando están viajando. El segundo punto yo lo decidí llamar el hábito de los snacks y estando por fuera de la casa me doy cuenta que cuando uno viaja y está en otro lado come de todo, papas, dulces, cualquier cosa que se le atraviese a uno en el camino, cuando uno tiene hambre uno se lo come y esto no es tan cool para nuestro cuerpo porque estamos sencillamente comiendo por comer como por la ansiedad y no estamos pensando en si estas cosas nos están alimentando o no entonces en este viaje mi snack preferido siempre siempre ha sido la manzana con mantequilla de maní es como comer papas fritas pero no son papas fritas, son saludables. Hay también millones de snacks que ustedes pueden encontrar en mi internet para tenerlos en cuenta. Este es el más fácil para mí porque sencillamente corto la manzana súper rápido, un poquito de mantequilla de maní y quedo satisfecha. Tengan un snack favorito, estén viajando o estén en su casa pero todos los días creen este hábito de alimentarse conscientemente y de no comer basura. El tercer hábito tiene que ver con la piel así que es uno de mis favoritos. Este hábito no creo que me haya inventado yo realmente pero quiero que ustedes lo empiecen a hacer y es que cada mes del año tengan como un ritual intensivo para que su piel esté más linda. Pueden hacerlo de pronto un mes sí, un mes no pero yo lo estoy haciendo todos los meses. Entonces todos los meses hago algo diferente. En enero me hago una mascarilla para los poros, en febrero me hago una mascarilla para estar más luminosa y así todos los meses. En este viaje me traje estos dos tarritos que son serums, uno de día y uno de noche y se aplican específicamente durante siete días en el rostro y la piel queda espectacular. Ustedes no saben el cambio que tiene la piel con estos serums. La idea es combinarlo con la crema hidratante que ustedes normalmente utilicen, hacen como la mezcla normal y se lo aplican cuando salen de la ducha o antes de dormir. Entonces este fue digamos que este mes mi ritual. Ustedes pueden hacerlo con otra cosa, pueden escoger una mascarilla pero todos los meses tengan como la semana de la piel o el día de la piel y hagan algo para que se vean más luminosas, para que su piel se vea revitalizada, para que estén más lindas. Así que hashtag semana de la piel. El cuarto hábito también tiene que ver con piel pero más específicamente con maquillaje y las que me conocen ya desde hace tiempo saben que a mí no me gusta usar kilos de base y bases demasiado pesadas para que me tapen toda la cara sino que a mí me gusta que mi piel respire y yo creo que todas deberíamos crear el hábito de tener una tinta hidratante en vez de una base todos los días. Yo estando en este viaje quise comprar una tinta específica que había visto hace mucho tiempo en muchos vlogs y realmente no es tan económica, tengo que decirlo, pero quería probarla y vale mucho la pena porque me ha dejado la piel luminosa, tapa un poquito pero no demasiado, o sea es como la tinta perfecta. Abro paréntesis, he visto que muchas me dicen como Ani pero es que ese producto es súper caro, no piensas en las que no podemos comprarlo. Realmente yo lo que les muestro son cosas que a mí me han servido pero ustedes pueden comprar el mismo tipo de producto de otra marca más económica. Entonces por ejemplo, esta la he estado usando hace un par de semanas, me ha parecido maravillosa y me encanta pero lo que les quiero decir es que compren una tinta específica para su tipo de piel que no les tape tanto, que puedan usar a diario y de esa forma su piel pueda respirar pero no tiene que ser esta, puede ser de cualquier marca, de cualquier precio, del que ustedes quieran que les sirva. Creen el hábito de no usar base pesada todos los días, sino una tinta hidratante. Este otro hábito lo han escuchado en todo internet, en todos los blogs, todo el mundo lo dice pero es que es demasiado importante y es mantenerse hidratados durante el día. Cuando uno está en la oficina o en la casa o en un lugar demasiado tiempo es más fácil tomar agua durante todo el día pues porque uno la tiene cerca y es más sencillo, punto final. Pero cuando uno está viajando, que por lo general está por fuera todo el día caminando, conociendo de aquí para allá es muy difícil mantenerse hidratado. Entonces para ayudarlas a mantenerse hidratadas el hábito es tener siempre su propio tarro de agua y llevarlo a todo lado. Este para mí ha sido perfecto durante este mes porque me ha acompañado todos los días a todo lado donde voy y no estoy como con sed todo el día o comprando botellas de agua innecesariamente, gastando plástico, gastando plata. Sencillamente voy a restaurantes, cafés o lugares donde pido el favor de que me llenen el tarro de agua y estoy relajada todo el día, hidratada. Estén de viaje o en el colegio o en la universidad, en el trabajo, lleven su propio termito de agua que sea cómodo, que sea fácil de llevar, que no se les riegue. Hábito chequeado. Otra de las cosas que me han parecido maravillosas en mi vida que las empecé a hacer hace un tiempo son estas aguas y yo sé, yo sé que ya deben estar cansadas de estas hijos de madres aguas porque no dejo de hablar de... Ay, tengo un pelo. Porque no dejo de hablar de ellas, pero es que para mí que la piel esté linda durante el día es muy importante. Estaba esperando encontrar un tarro como este más pequeñito que lo venden, que es como de este tamaño que uno puede guardar en el bolso o en la billetera o en donde sea para estar así haciendo todo el día pero no encontré, solo encontré este grande, que igual me parece bien tenerlo en el bolso entonces la idea es que creen el hábito de que su piel esté luminosa durante el día. Así estén maquilladas o así no tengan maquillaje. Lo que hacen es coger esto, hacen así y su cara está fresca todo el día, está hidratada, no están grasosas, les ayuda a todo. Inténtenlo, pruébenlo. De pronto ustedes dicen como esta vieja está muy inventona con ese hábito pero hagan la prueba y me cuentan y su piel se los va a agradecer todos los días. El penúltimo tip tiene que ver con el pelo y ustedes saben que a mí me encanta mantenerlo hidratado, con aceites, con un montón de cosas y siempre les repito que tengan una funda de satín. En los vídeos de hábitos, en los vídeos de cómo despertar más linda siempre les menciono que intenten comprar una funda de satín porque es mejor para su pelo, amanece más lindo, no se les revienta. Digamos, yo ahorita estoy fuera de mi casa, un mes por fuera y aún así me traje mi funda de satín y lo que hago es que cuando llego a cada lugar la saco de la bolsita porque siempre la mantengo acá en mi maleta y la cambio. Yo ya sé que siempre voy a dormir con la misma textura que mi pelo va a amanecer lindo la idea es que ustedes puedan tenerla en sus viajes largos, en sus viajes cortos pero su pelo se los va a agradecer después. Si quieren de pronto esta misma funda con las bolsitas las encuentran en Aniam Shop que abajo les voy a dejar el link por si les interesa y ya, creo que este es uno de mis hábitos favoritos. Y el último, para mí, siento que es uno de los más importantes en esta época en la que estamos viviendo y no se trata de crear un hábito nuevo sino de cambiar uno que la mayoría de personas tenemos y es estar todo el día en el celular así en Instagram o en redes sociales en general en vez de estar haciendo cosas productivas o si estamos viajando pues mirar las cosas que estamos conociendo nuevas lo único que deberían hacer es ponerle tiempo si de pronto son muy adictas al celular tiempo específico a Instagram voy a estar 15 minutos durante todo el día o media hora durante todo el día en Instagram y no voy a utilizar más el celular y de esta forma pueden disfrutar muchísimo más sus viajes pueden trabajar más, pueden ser más productivas pueden hacer un montón de cosas y no van a estar perdiendo el tiempo entonces este es como un hábito más general pero siento que es muy importante empezarlo a cambiar para sencillamente ser más felices y no perder el tiempo ¡Y listo! Ese fue el video que quería grabarles desde la lejanía porque siento que estos hábitos me han servido un montón estando acá, estando un mes por fuera los he como apreciado un montón y quería compartirlos con ustedes espero que les haya servido el video les voy a dejar por acá mi Instagram para que vayan a ir a mis videos, corticos o lo que quieran ver, las fotos del viaje, todo eso si de pronto hay alguna de ustedes que esté interesada en venir a hacer lo mismo que Juanfe y yo vinimos a hacer de un mes en otra ciudad aprender otro idioma, todas esas cosas les voy a dejar en la parte de abajo los links de la escuela con la que estamos la agencia con la que vinimos el lugar donde nos estamos quedando que es súper súper lindo entonces toda esa información de pronto a alguien le puede interesar se las dejo en la parte de abajo y ya, las amo con todo mi ser y nos vemos en el próximo video ¡Chao!